Yo ya hace un rato, ¿qué tal? Buen día, Roli, a todos los televidentes. Hacía cuenta hace un rato que hace 22 años, es decir, que hay chiquitos, hace 22 años atrás tenían 9 y tienen 31. Entonces quizás algunos de los papás que lleven a sus hijos ya han pasado por varias barrileteadas y ahora le toca llevar a esta nueva generación. Y todos nacieron en esta mesa con el padre Jorge. Padre, ¿por qué nos armamos? ¿Por qué nos hacemos esto? Y hasta le enseñábamos a hacer los barriletes en misa. ¿Te acordás del paso a paso que hacíamos ahí en la misa? Sí, el padre Jorge siempre me decía que cuando uno empieza a hacer algo lo tiene que continuar en el tiempo y de poco va dando el fruto que uno espera. Y bueno, hace 22 años que lo hacemos, la fogata ha cumplido 21. Así que estamos ahí yendo a la par porque nació una, después nació la otra. Que son actividades de la catequesis familiar que tienden a buscar que la familia se reúna, que compartan juntos. Ese es el objetivo que tiene la fogata. Es una actividad... La fogata y la barrilete. Y la barrilete. Es una actividad que, digamos, tenés que salir a buscar la caña, tenés que armar el barrilete, mamá se pone quizás con el tema de los colores y después, bueno, por ahí juegan más los papás que los chicos. Y además es ensayo, error, porque por ahí hay que ponerle más larga la cola, cortarle los... Bueno, la verdad es que es apasionante porque está la familia detrás de algo que no tiene batería, que no se enchufa, que no está en la web, ¿no? Bueno, es un hecho importante de familia. Es un, a ver, un problema de familia resolver hacer volar un barrilete. Claro, claro. Se ponen en un proyecto juntos. Entonces, por ahí le falta eso a la familia de juntarse... Porque, viste, el celular te desgriega cada uno con su aplicación o lo que sea. Esto, bueno, es un proyecto juntos que cada uno a su modo hace su aporte. Y, por ahí, con un recurso que es muy propiamente de Anfunense, como es el viento. Entonces, son cosas que nos ayudan. Y, por ahí, siempre nosotros pensamos en la catequesis que, bueno, que algún día se lo apropie la propia ciudad, ¿no es cierto?, a esto de la barrileteada. Porque es algo de usar lo que es un recurso nuestro, ¿no es cierto?, del viento. Y el viento ha dado tanta posibilidad a la humanidad. Y, bueno, ahora nos reúne a nosotros para poder compartir un afecto. Bien, va a ser mañana, hora 15, en el habitual predio. Así es, allí en el predio que está cruzando la ruta, al frente de la estación San Patricio. Hay una linda arboleda, ahí si llega a haber sol, bueno, lo vamos a poder refugiar. Esperemos que haya viento, siempre se va a haber viento. Así que, los esperamos a todos. Tiene que ser barrilete armado, no comprado. Y con el lema de este año es bautizados y enviados. Que es parte de nuestra, digamos, vivencia parroquial del mes internacional de misión que ha propuesto el Papa. Bueno, muchas gracias, Ruli. Que Dios los bendiga.